Para cumplir con nuestra misión y alcanzar la visión institucionales, hemos establecido cuatro objetivos estratégicos. Institucionalizar la transparencia y lucha contra la corrupción. Fortalecer los procesos de atención al usuario, cobertura y la gestión institucional para llegar a la verdad procesal y a la reducción de la impunidad, optimizando recursos. Reestructurar los procesos administrativos y misionales para generar cambios en los procedimientos, a fin de brindar un mejor servicio y atención oportuna a la ciudadanía. Y fortalecer la estructura funcional y potencializar el talento humano y la gestión administrativa institucional.